Se acabó la campaña electoral en Andalucía y hemos seguido en estos 15 días muy de cerca los pasos de los candidatos. ¿Cuál de los cuatro habrá visitado más municipios? A esto hay que añadirle varios datos más. Susana Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, ha visitado siete municipios más. Si añadimos este dato al resto de las estadísticas, se separa aún más del resto de candidatos. Otro dato más, Juanma Moreno. Es verdad que ha visitado muchas ciudades, pero mítines, entendidos como grandes actos electorales, solo ha dado siete. Sin embargo, Pablo Casado ha visitado 46 localidades, casi el doble que el candidato por el PP a la Junta de Andalucía. Ha dado 13 mítines, que también es casi el doble que los que ha dado Juanma Moreno. De hecho, Pablo Casado, si fuera candidato a la Junta de Andalucía, ha recorrido más kilómetros, ha visitado más ciudades y ha dado más mítines que ninguno de los candidatos. Rodríguez y Marín, es verdad que han visitado menos ciudades, pero en cuanto a grandes actos electorales, se han quedado muy pegados a Susana Díaz. Han dado 12, 11 y 10, respectivamente. Otro aspecto importante, ¿de quién se rodean los candidatos en sus actos? En los mítines siempre hay intervenciones antes de que hablen los propios candidatos. Teresa Rodríguez ha sido la que ha procurado rodearse de más mujeres. El 55% de las intervenciones en sus actos han sido femeninas. Las intervenciones del acto del resto de candidatos han sido mayoritariamente masculinas. El que más se acerca a una proporción un poco más paritaria ha sido Juan Marín. Ha sido una campaña muy intensa en Twitter. Vamos a ver un resumen de sus vídeos más virales. Para un niño de 6, 7, 8 años, estar en una tienda donde también había juguetes y me lo pasaba muy bien allí con mis cosas jugando. Lo primero que quiero es condenar y lamentar la actitud de unos violentos que han impedido que se celebre el acto público que teníamos previsto en San Juan de Analfarache. El primero que tiene que aprender costumbres locales es el señor Casado. Que nadie venga a Andalucía a plantar odio, a plantar xenofobia, porque no somos un pueblo racista ni somos un pueblo xenófobo. Señor Torra, usted dice que va a denunciarme por defender a los andaluces. Usted, el que nos ha llamado bestias taradas, víboras. El más activo, sin duda alguna, ha sido Juanma Moreno con 182 tweets. Pero si miramos la repercusión de sus publicaciones, ha sido el que menos ha tenido en comparación con el resto. Los que más han sido Teresa Rodríguez y Juan Marín, gracias a varios vídeos que han publicado que se han hecho muy virales. Estos son algunos de los datos más interesantes que hemos visto, pero hemos seguido muy de cerca todos sus actos, sus discursos, los recorridos, las candidaturas, sus redes sociales. Lo hemos desgranado todo para que lo analices durante la jornada de reflexión. Entra en nuestro especial en Neutral.es.